¡Hey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, estamos de vuelta con Pokémon Y y bueno, habéis visto en el episodio anterior cómo conseguir la punta ADN y cómo conseguir a ese Kyurem negro con esos ataques así que bueno, esta vez vamos a por Kyurem blanco, no se pueden... tengo dos Kyurems, un Resiram y un Zekrom en realidad tengo tres Kyurems, pero no se pueden... con una punta ADN solo puedes fusionar a uno así que hay que elegir bien a quién... a quién escoger, ¿vale? Yo voy a coger al negro, pero quiero ver el blanco, obviamente y obviamente no he guardado la partida, ni voy a guardarla Bueno, ya sabéis, ciudad Batik, hablar con esta mujer bastante fea y bueno, vamos a fusionarlos Allá va Voy a fusionar esta vez a mi segundo, ¿vale? A mi segundo Kyurem, punta ADN, usar... vamos a fusionar a White con Resiram Y ahí... ahí tenemos a White Bueno, vamos a verle, vamos a ver sus estadísticas Y ya iremos a enseñarle Black and White Ahí le tenéis Anda, mira, ya tiene llama gélida ¿Qué se lo iba a esperar? Llama gélida Ataca al objetivo en el segundo turno rodeándolo con un aire gélido Puede causar quemaduras Ahora vemos esa llama gélida Es que no me gusta el desarrollo de... o sea En esta edición el Kyurem blanco tampoco es tan molón Mola más el negro, la verdad, para mí Bueno, pulso dragón y llama gélida Se los voy a dejar porque son especiales Pero vamos a por rayo fusión Que se lo cambiaremos por cerca Vamos con Charizard Bueno, no se cago en esta pantalla, la verdad Bastante poco Y vamos a... ja, pueblo fresco A... reminiscencia Y vamos a ver esa llama gélida Ya vimos el rayo gélido de Kyurem negro Bastante impresionante Y vamos a ver la llama gélida La llama fusión también Que ya la habréis visto muchos, pero bueno Concho, es que es un ataque que se le tiene que enseñar Así que... vamos allá De verdad me gustaría tener a los dos Pero no puedo Solo puedo tener a uno Eh... sí Vamos a enseñárselo a... Guaid Aquí estás Eh... ¿Qué movimiento quieres que recuerde? Bueno, ahora lo veremos A ver, viento hielo Rayo hielo lo podría recordar perfectamente Pero es llama fusión el que me interesa a mí Ataca con una llamarada gigantesca Aumenta su energía Su potencia si es influenciada por una gran energía eléctrica Es decir, si se hace justo después de un... De un rayo fusión Vamos a enseñárselo Y vamos a quitar cerca Impide a los contrincantes usar ataques conocidos por el usuario durante el combate Allá va Cerca... olvidar Y ya tenemos a nuestro Kyurem Que vamos a probar por supuesto ahora mismo Y White ha recordado llama fusión Puncho ha entregado una escama corazón a cambio Claro que sí Tranquilos que no he guardado la partida La... escama corazón da igual Vamos a probar Llama fusión y llama gélida Bueno, tengo que cambiar a Kyurem de sitio Me encanta la música que le han puesto a estos túneles La verdad, nunca lo he dicho Pero jolín El ámbulo está tan mal, es decente Una manía que tenía yo Era coger lo que había en las papeleras Pero en fin, no vamos a estar... Ahora eso White, enséñanos tu poder Como salga un fungus, pobre de él Un guacho Guajaja Bien Tuvo llama Y... Llama fusión White ha usado llama fusión Bastante fuera de combate Ni se ha inmutado el pobre Kyurem Qué crack, tío White Eres un crack Y... Vamos a usar ahora Llama gélida Esto sí que va a ser una leche bastante gruesa ¡Otro guacho! Ahí estás Me he quedado con cinco Pokémon, como veis Porque la absorción es que la absorción es que es demasiado Llama gélida Una ráfaga gélida Envuelve a White Más psique... Tú puedes usarlo eso 80 veces Que te va a servir bastante poco White ha usado llama gélida ¡En serio! O sea... Tiene un 90% de acierto Y lo ha evitado En serio O sea... Fail enorme Una ráfaga gélida Envuelve a White No, en serio Un fail bastante grueso C de paso Pero ha fallado ¡Usa la hora! ¡Pero qué dices, tío! ¿Pero y este guacho? ¿Qué me está contando? Llama gélida Una ráfaga fría Envuelve a White ¿Será por el más psique ese? White ha usado llama gélida Ahí ¡Wow! ¡Wow! No, pero jodín En serio O sea, el guacho Se ha resistido El bien cabrito Ahí tenéis Las pedazos estadísticas Que no sé si os he puesto De White Ahí tenéis 291 Ataque especial Y está a nivel 75 Bastante grueso Y bueno Estadísticas bastante normales Por eso es Por lo que prefiero Aquí un en negro Pero bueno Aquí tenéis este vídeo Habéis visto los movimientos Os voy a dejar con él Para que juguéis con él Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Votad el vídeo Y bueno Comentar Cuál creéis que es mejor Si este O el Kyurem negro Y cuál O cuál tenéis O os vais a coger Cualquier cosa Y nada También like por el guacho Que jolín Un guacho digno Ahí Evangelida Pulso dragón Llama fusión Está bastante bien Estos ataques Excepto esfuerzo Que es físico Pero en fin Compartid el vídeo Si queréis que más gente Vea este White Nombre puesto Aposta Como es comprensible Y nada chicos Supongo que nos vemos En más vídeos De esta serie Que vamos a estar a tope Con esta serie Así que Adiós